Una financiación singular a Cataluña, que es darle un cupo a Cataluña, para entendernos, y condonar la deuda. Es decir, que usted me dice que además de todo lo que ha hecho hasta ahora, ahora vamos a tener, todos los que estamos aquí y muchos millones de españoles más, vamos a pagar el golpe de Estado. Y además de pagar el golpe de Estado, vamos a financiar también la irresponsabilidad administrativa de los gobernantes separatistas catalanes. Es una cosa que realmente dice, oiga, mire usted, es un desmontaje del sistema, es un desmontaje constitucional de tal envergadura que evidentemente, si la ciudadanía no es consciente de eso, todavía hay que apelar seriamente a la ciudadanía para que lo sepa. Tras la vuelta a la escena de José María Aznar, las reacciones no han parado de sucederse a lo largo de las últimas horas, y han sido muchas las voces las que han criticado las palabras del expresidente. Y su papel autoimpuesto como líder salvador de España. Entre las respuestas más comentadas, las redes han querido destacar la de aquellos que han querido replicar al expresidente del gobierno. Con estas palabras de la gran Nieves con Costrina, en las que haciendo un símil con la figura del Cid campeador, retrataba la figura de Aznar como salvador de la patria. El Cid, el devoto cristiano, el fiel vasallo, un caudillo del copón, un guerrero magníficus, quedó unido a la catedral, a la religión, a la corona, a Castilla, a España, a Burgos. El mito se reforzó, se revitalizó. Luego llegó el canalla de Franco y lo usó durante la dictadura como imagen de su propaganda del espíritu nacional. Y en los años 50, ya los franquistas inauguraron en el centro de Burgos un monumento del Cid a caballo, espada en mano y con unas barbas más largas y con más movimiento que el pelo pantén, que son más que un guerrero castellano, parece un superhéroe de Marvel con capa. Y ya a finales de los años 80, hasta el entonces presidente de Castilla y León, José María Aznar, cuando el País Semanal le propuso que eligiera disfrazarse de alguien o algo que lo apasionara para salir en un gran reportaje con otros personajes, Aznar eligió disfrazarse del Cid campeador, un tipo al que sólo conoce por lo que le han contado los franquistas. Y madre mía, qué fantoche, madre mía. El que eligió el disfraz lo hizo a mala leche, seguro, pero Aznar estuvo muy tonto para dejarse. Todavía hoy hay quien se cree que la foto es un meme, pero no. Es Aznar, voluntaria y ridículamente disfrazado del Cid, agarrando una espada y un casco. Y con bigote. El bigote es tremendo. En los inicios del siglo XX, los rancios del relato oficial se esmeraron en revitalizar al Cid, personaje del que se tienen cuatro datos, sacando los otros cien datos de un cantar de gesta. Así se dio forma a un personaje novelesco, al que muy hábilmente hicieron pasar luego por histórico y lo utilizaron como propaganda política. Y Aznar es uno de los que se ha comido el mito. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que se vive. El que pueda hacer, que sea consciente de crisis en la que se vive.